Buenas, don Carlitos, ¿qué más? Nada de especial. Dígame, ¿puedo ver a don Boris? Sí, pues sí, él está por aquí cerquita. No creo que se demore. ¿Tiene una cervecita? No, 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 no. ¿Por qué se demora tanto? No tiene por qué demora, es así, no, no, eh. Yo me imagino que le está echando tierrita al recuerdo del mansito ese. Pues. No, no, tranquila, si quiere nos vamos ya de instant replay. Ay, don Boris. Boris, Boris, Boris. Usted es muy lindo. Lo que pasa es que yo no he sabido valorarlo, yo sé. Ay, Dios mío. ¿Qué? Ay, Tina. ¿Qué? Yo no le puedo hacer esto a Tina. Pero, oh, mire, Tina tal vez es la más antigua y la mejor de mis personas en mi nómina, pero no más. No le estamos poniendo los gachos a nadie. ¿Qué? Bueno, yo, yo, pues, eh, me voy a arreglar y, y voy a pasar por donde Juan, y... No, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a ir así con esa carita, no? Que la vayan así por la calle, no, tampoco. Con, con, mire, mejor quédese aquí, eh, arregle todas sus cositas del corazón, las pone donde corresponde. Yo visito a nuestro muchacho y le traigo noticias. ¿Qué tal? Ah, y usted, no me vaya a llegar tarde al turno, ¿ah? No, señor, ya voy para allá. Bueno, ah... Ahora, hasta luego. ¿Jetecito? ¿Qué hubo, Genoveva? Noticias. Genoveva, cuente algo que esta investigación está más frenada que un berraco. Pues, jefecito, a ver, es que lo que pasa es que no ha pasado mucho acá, pero le tengo dos datos buenos. Primero que todo, imagínese que Juan Diablo está en la clínica. No me diga, Genoveva. Oiga, qué buen dato ese. Lo malo es que yo ya sabía, la tengo chidiada a su merced. Yo no sé para qué la tengo allá. Oiga, señor Gordillo, o sea, ¿se le perdió algo en mi cartelera o qué? Siéntese, a ver, haga lo suyo. Genoveva, cuénteme algo que yo no sepa, algo que valga la pena no me haga perder el tiempo. Jefe, pero si no me deja hablar, entonces yo cómo le explico. A ver, el segundo dato es muy importante. Don Boris Mondragón va a ir a la clínica a visitar a Juan Diablo. Sí, pero si ese tampoco le sirve entonces a Dios. No, 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 Genoveva, esperes un momentico, carajo. ¿Cuándo va a ir el tipo ese por allá? Hoy. Ajá. Bueno, tampoco es que sea la verraquera el dato, pero vale la pena pistear al tipo. Mire, siga averiguando a ver qué más hay por ahí, ¿oyó? Póngase las pilas, señorita, yo veré. Sí, sí quedamos. Cordillo, nos vamos para la clínica. Pero, pero ¿cómo así, jefe? Usted no tiene nada que ir a hacer por allá. ¿Qué pensaría la gente? Eso sí se vería muy raro. No, señor, nada de raro. No es que yo voy a aterrizar al trompito en el pavimento. Tó que ir a visitarle y yo, hay un regalito. De paso saludo a mi doctora Lili, mi panterita. Y claro, pisteamos al Boris. Camine a ver, muévanse. ¿Qué va a hablar con el diablo? Dígale, Clara, ella está muy contenta con él. No solamente con él, sino con su actitud, ¿sabes? Inclusive te lo tienes listo para otro trabajito. Pues en lo que podamos servirle a nuestro alácnido patrón con muchísimo gusto, ni más faltaba. Yo ya mismo me voy para la clínica a hablar con este pelado. A ver si se mejora, si se alienta y se levanta de ese catre donde ha estado postrado. ¿Cómo se me ha ido? Ay, sí me mató usted. Me mató, compadre, me mató. Oiga, ¿y a usted le molesta que yo le diga sí, compadre? No, compadrito. Compadrito, después de semejante prueba de ese susto, usted y yo ya... Oiga, compadre, es que usted ya me tenía comprado el tiquete de ida. No, compadrito, ¿cómo se le ocurre que uno le va a poner a viajar al mejor amigo y único amigo que tiene en la vida? Oiga, pues sí, ¿sabe? A mí también me hubiera chirriado la tripa cumplir una orden como esa, ¿sí, señor? Don Boris, es que yo quería saber cómo quedó Teresita después de la del Jaime, es que la trató tan mal y todo. Ah, pues fíjese que quedó muy bien, divinamente, diría yo. Así es que es un deseo sin un dupe, vaya bien a mi mamá, todo bien, todo bien. Ay, bueno, yo me he hecho bien. Ay, no, don Carlitos, también nos tomamos salguito allá arriba. Vamos, vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es? Que la costilla falsa, don Carlitos, porque a mí de verdad la mujer que me gusta, esa sí me ha llevado a mí el cabestro por el camino del dolor por un resto de tiempo. Pero fíjese cómo son las vainas. Ah, tanto va el cántaro a la fuente que esta mujercita finalmente está empezando a aflojar. Llegamos. ¿Aflojar? ¿Teresa? ¿Qué? Aquí cierra el Doris. Bueno. Bueno, virgencita. Tú me vas a dar fuerzas, ¿no es cierto? Tú me vas a dar fuerzas porque yo me voy a sacar a Eduardo del corazón, te lo juro. Es que es un miserable, es un miserable que no me merece. Además hay hombres mejores. ¿Boris? ¿Cierto que Boris no es tan feo, virgencita? Además, Además, Boris sí ha estado ahí siempre que yo lo he necesitado. Dios mío. Ay, Dios mío, por favor, ayúdame a verle las cualidades a Boris, porque es que un clavo tiene que sacar otro clavo. Es que un clavo, una viga es lo que es. Bueno. ¿Y Tina? Ay, yo no sé, virgencita. Que sea lo que tú quieras. Yo lo voy a dejar todo en tus manos. Pero yo te juro. Yo te juro que me voy a olvidar de Eduardo y te lo juro por mi Juan. Voy a ir. Yo me voy a ir. No me voy a dejar todo. No, me voy a dejar todo. No, no. No, no. ¿O es que usted cayó ya en el cuentico ese de que ahora tiene que haber casorio? No, porque yo... ahora ando solo. ¿Y eso por qué, don Carlitos? ¿Por qué diablos? ¿Por qué diablos? ¿Qué tal si lo relaciono con Tina? Ah, ella pues... tiene de dónde agarrarse. Pero digamos que no es mi tipo. ¿Y cómo cuál es su tipo, don Carlitos? Dígame nomás sus especificaciones que yo le consigo ese modelito. ¡Ay, te quiero business! No, don Boris, dejemos la cosa así. Mejor dicho... ...es como le digo yo si tengo... ...alguien por ahí. ¿Y qué tal es esta... ...buena? ¿Poderosa? Ah. Pues sí, como le digo... ...ella es como altica... ...cademosita... ...orgullosísima. ...y eso me encanta, don Boris. Ella es muy inteligente. Siempre se sale con la suya. Llevo muchos años... ...detro de sus pasos. Llego por ella... ...enloquece. Ya llevamos hoy solamente tres horas hablando acá... ...y yo no les veo a ustedes la menor intención... ...de tener una, no sé... ...buena voluntad para una conciliación de este pari.